Nahum 2. He aquí por los montes los pies del mensajero de Buenas Nuevas, el que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque no volverá a pasar por ti Belial. Has sido estirpado totalmente. Sube un destructor contra ti. Monta la guardia en la fortaleza, vigila el camino, siñete los lomos, refuerza bien tu fuerza. Pues Yahvé restablece la viña de Jacob, como la viña de Israel. Devastadores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. El escudo de sus bravos es rojo, valientes vestidos de escarlata. Con fuego de hierros brillan los carros, el día que los preparan, y son impacientes los jinetes. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan en las plazas, su aspecto es semejante a antorchas, como relámpago se lanzan. Se da la voz a los bravos. En su marcha se entrechocan. Se apresuran hacia la muralla y se prepara el parapeto. Las puertas que dan al río se abren y en el palacio cunde el pánico. La belleza es deportada, arrancada, sus siervas gimen, como gemido de palomas, y se golpean el corazón. Nínive es como una alberca cuyas aguas se van. Deteneos, detenios. Pero nadie se vuelve. Saquea la plata, saquea el oro es un tesoro que no tiene fin, grávido de todos los objetos preciosos. Destrozo, saqueo, devastación. Corazones que se disuelven y rodillas que vacilan y estremecimiento en todos los lomos y todos los rostros que mudan de color. ¿Dónde está el cubil de los leones, la cueva de los leoncillos, a dónde iba el león a llevar la cría del león, sin que nadie le inquietase? El león dilaceraba para sus cachorros, estrangulaba para sus leonas, llenaba de presas sus escondrijos y de rapiñas sus cubiles. Aquí estoy contra ti, oráculo de Yahvésebaot. Encenderé numareda tus carros, y la espada devorará a tus leoncillos. Suprimiré de la tierra tu presa, y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Gracias por ver el video.